Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución, no sé, cómo encontrarla Y me trato de olvidarte, yo quiero olvidarte Yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás simplemente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, no sé, no encuentro nada Y me trajo de olvidarte Y me trajo de olvidarte Y me trajo de olvidarte No quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Ah Gracias por ver el video.